Pero por reverencia a la Palabra de Dios, lo vamos a hacer de pie. Lucas capítulo 16, verso 19, en adelante. Dice la Palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con espléndidez, hacía fiestas cada día. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas, de los pozoles que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o a un lado. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, está hablando el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, está hablando el rico allá en el infierno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, háblanos en esta noche, a través de tu palabra. Te pido que traigas salvación, que traigas convicción, Señor, a nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús, yo te lo estoy rogando. Toca las vidas y el corazón de las personas a través de tu palabra. Todos los que van a escuchar, Señor, este mensaje, que llegue a lo profundo de su corazón. Te lo ruego y te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Tome su lugar, diciendo gloria a Dios. El fuego o el infierno. La porción bíblica que acabamos de leer ahorita, quiero decirle que es una realidad, que se está viviendo en la actualidad. Yo quiero que me den un poco de su tiempo, a lo que yo les voy a hablar. Voy a pedirle a los jovencitos que estén en silencio, por favor. Ahora, la parábola que acabamos de leer ahorita, la porción bíblica, Jesús menciona a dos, a tres personajes. Menciona a un rico, no da el nombre. Menciona a un pobre, a un hombre que sufría, pero de él se da el nombre, llamado Lázaro. Y luego el otro personaje que aparece aquí es Abraham. Todos los que creen en Jesucristo, todos los que reciben al Señor, en su corazón, como su Dios, como su Señor, como su Salvador, estos son llamados en la Biblia, hijos de Abraham. Entonces encontramos aquí, a un hombre rico, que cometió muchos errores, que en la actualidad, hay mucha gente cometiendo la misma clase de error. Este hombre cometió, como nueve errores que yo encuentro. Y estos mismos errores, las personas hoy en día, lo siguen cometiendo. El primer error que yo encuentro en este hombre, es de que este hombre, dice la Biblia que, vestía, con esplendidez, con lido fino y púrpura, y que hacía banquetes, con esplendidez, todos los días. Es decir, este hombre rico, el primer error que yo encuentro es, de que era, un hombre que se vestía con ropas caras. Alguien dirá, es pecado vestir ropas caras. Dios en la Biblia rechaza eso. Porque hay gente que se cree que vale, por la ropa que viste, el carro que maneja. Pero quiero decirle que, el hombre y la mujer, no vale por lo que tiene, el valor del hombre, está de que fue hecho a la imagen, y semejanza de Dios. Y ese es el valor que tiene el hombre y la mujer. El error, que cometió este hombre, que dice la Biblia, que todos los días, hacía banquetes, hacía fiesta, con esplendidez. Es decir, este hombre invertía mucho dinero, en su manera de vestir, e invertía mucho dinero, en las fiestas que hacía. Cuando dice la Biblia, que todos los días, hacía fiesta con esplendidez, quiere decir que este hombre, no tomó tiempo, para servir a Dios. Este hombre en vida, no se acordó de Dios. En la actualidad, la gente no se acuerda de Dios. Viven para trabajar, viven para andar en sus vicios, viven para otras cosas, pero menos para Dios. Este hombre cometió el error, que creyó que el dinero, le iba a salvar. ¿Qué es lo que hizo el dinero, en la vida de este hombre? Hizo que su corazón, se apartara de Dios. Hizo que su mirada, la pusiera en las cosas materiales, y no en las cosas de Dios. mire, usted tomó un tiempo esta noche, para parar, de pensar en las cosas de este mundo, y ahorita usted está, en este culto, en este servicio, tomando un tiempo, hizo una pausa, para pensar en las cosas de Dios. Estamos aquí, porque nosotros necesitamos, y dependemos de Dios. El hombre y la mujer, no puede vivir alejado de Dios, porque fue Dios, quien hizo al hombre y a la mujer. Al primer hombre, y a la primera mujer, fue Dios quien lo creó, al hombre del polvo de la tierra, sopló Dios pues, aliento de vida en su nariz, y fue el hombre, una alma viviente. y a la mujer la sacó, de la costilla del hombre, de amado Adán. Entonces, como el hombre y la mujer, fue creado por Dios, el hombre y la mujer, necesita de Dios. Porque nosotros somos seres, creados por Dios, por lo tanto, no podemos vivir alejado de ellos. La gente cree que contener dinero, la gente cree que contener casa, carro, viene de esta vida, y dinero suficiente, creen que ya, sus vidas fueron realizadas. Este hombre rico, el primer error que comete, es de que no se acordó de Dios, cuando él estaba en vida. Él solo pensaba, en qué fiesta iba a estar ese día. Él solo pensaba, en ropas caras. Pero nunca se acordó, de su prójimo, porque dice que había un mendigo, echado en la puerta de la casa, del rico oeste, que deseaba saciar, el hambre que tenía, con las migajas, con los pozoles, que caían, de la mesa del rico. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes son los que están recibiendo, las migajas y los pozoles, que caen de la mesa, o de nuestra mesa? ¿Acaso no es el gatito, y el perrito que tenemos ahí? ¿Acaso no es el animalito, que está esperando, que se le caiga algo a ustedes, cuando está sentado a la mesa, esperando que, para él comer? Entonces, quiere decir que Lázaro, tomó el papel de un animalito, no tenía dinero, no tenía carro, que manejar, no tenía, un lugar donde vivir, como quizás algunos, o varios de ustedes, no tienen un lugar, propio, quizás no traen un buen carro, pero el rico, se le olvidó, que había un hambriento, en su casa, a la puerta de su casa, fue egoísta, él no compartió, la bendición, que Dios le dio, vivió una vida egoísta, y ese es el primer error, que cometió este rico, y ese es el error, que comete ahora, la raza humana, el hombre y la mujer, no le importa, que el vecino, no tenga de comer, a él no le interesa, al hombre y la mujer, lo que le interesa, es que su refrigerador, esté lleno de comida, y su alacena, y la misma historia, se está repitiendo, a lo que acabamos de leer, en la Biblia, y por esto, hay mucha gente, que se va al infierno, la Biblia dice, que cuando tengas, el poder, o tengas, para poder ayudar, a tu prójimo, hazlo, hazlo, mira en el mundo, que estamos viviendo ahora, mira los hombres, los padres, tan egoístas, aún con sus propios hijos, mira ese hombre de hogar, a ese esposo, no le importó, abandonar el hogar, no le importó, abandonar a su mujer, y a sus hijos, por irse con otra mujer, porque, porque vivió una vida egoísta, mira como hay padres, egoístas, que dejan su país, y a sus hijos, por irse al otro lado, porque, porque lo que quieren, es una mejor vida, y dejan a su familia, y dejan a su familia.